El ministro de salud, Francisco Alaví, reaccionó a la denuncia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre los decesos por COVID-19 registrados en el asilo Sarasaldívar. Sin precisar detalles, Alaví aseguró que desde el ministerio se han implementado todas las acciones sanitarias para evitar las muertes por coronavirus en un sector muy vulnerable como las personas de la tercera edad. Sabemos que uno de los grupos vulnerables que existe es el grupo de adultos mayores, se ha hecho todo lo necesario, prácticamente en el marco de las letalidades en nuestro territorio tenemos 1.604, y eso es un dato que primero no nos gustaría que fuera así, quisiéramos que no existiera ninguna letalidad a causa del COVID-19, pero desgraciadamente esta enfermedad tiene esa particularidad de generar complicaciones y generar letalidades. Sin embargo, las acciones que se han tomado han limitado la cantidad de casos, y yo creo que todas las instituciones pues tienen su función de llevar a cabo lo que consideren correspondiente en el caso de la Fiscalía, sin embargo, todas las acciones que se implementaron por parte del Ministerio de Salud fueron puntuales, específicas para tratar los diferentes sectores y grupos vulnerables, los cuales se aplicaron las medidas correspondientes, el análisis correspondiente, la aplicación de los protocolos de bioseguridad y las acciones correspondientes ante el manejo de esta pandemia. ahora ¡Gracias! ¡Gracias!